Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Virgo y Escorpión. Y sus números mágicos 0407 y el número 23. Hoy es martes 13 de julio. Que definitivamente el caos está reinando completamente en América y parte del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas energías revueltas? ¿Qué es lo que está sucediendo en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, México, Perú, Ecuador? ¿Qué cartas están dominando? Vamos a retomar lo que está pasando Cuba. Que definitivamente es un país, es una isla, un país muy querido por todo el mundo. Que ha sido gobernado por el comunismo más de 60 años, 62 para ser exactos. Que definitivamente toda esa gente, toda esa gente que llevó al poder a Fidel Castro, ya en esta actualidad, yo creo que ya están muertos. Ahorita la generación, milenias, centenias, que está reinando completamente en la isla, en Cuba, son muy jóvenes, 20, 18 años, 22, 25. Ellos ya no supieron tanto realmente cómo era vivir con el comunismo hace 30, 40 años. Y quieren un cambio total. Pero, hablemos de otra cosa más. Que la carta del diablo está dominando completamente el país de Cuba. Recordemos que Fidel Castro, junto con todos sus séquitos, hicieron un ritual en 1959 para poder llegar al poder. Poder llegar al poder y mantenerse. Fue un ritual muy fuerte que se hizo en Haití y en otros lugares. Que fue de santería, demonios, rituales de muerte de mucha gente. Y esta carta, la carta del diablo, estuvo dominando sobre el país de Cuba mucho tiempo. Definitivamente casi 60 años. Hasta que fallece Fidel, se retira a su hermano Raúl. Y que definitivamente esa brujería, esa carta del diablo, junto con la carta 13 de la muerte, ya está desapareciendo. Ya se está quitando completamente del país de Cuba, de la isla. Que así que, definitivamente, empezó Haití. Con la muerte del presidente. Haití viene siendo vecino de Cuba. Sigue Cuba a la semana siguiente en cuestiones de rebeliones. Y sacar libertad, patria y vida. ¿Qué viene para ellos? Pues definitivamente la carta del emperador. Un presidente, un líder muy fuerte, que de Estados Unidos saldrá la liberación completa. El país por sí solo no puede liberarse completamente de ese yugo comunista. Ya les dije, la tendencia es derecha aquí y en todo el mundo. Así que el presidente de Estados Unidos va a tomar acciones, junto con el presidente de España, de Alemania y Francia. Para que completamente el país de Cuba salga de ese régimen, salga de esos problemas y vayan a elecciones y se tomen un poco más las cosas en cuestiones de capitalismo. Vienen días difíciles para el país de Cuba. Vienen días complicados. Pero la mentoria se ve cerca. Patria y vida. Definitivamente van a ganar los cubanos y van a poder ser libres después de tanto tiempo. Pero hablemos de otro país más. La carta 13. Nicaragua. Que está en los ojos completamente del mundo entero. Porque Daniel Ortega, su presidente actual, quiere seguir en el poder o quiere mantenerlo con sus hijos. Pero esta carta me dice que siguen los asesinatos. Siguen los atentados contra gente de poder. Gente líderes en el mundo entero. Uno de ellos, el país de Nicaragua. Que definitivamente van a seguir violentando completamente su régimen y seguir dominando en cuestiones de socialismo o comunismo. Y un dictador que es el presidente Ortega. Que esta carta me dice que también va a haber acciones muy fuertes en el país de Nicaragua próximamente. Que van a tener que tomar acciones en cuestiones de cambios de régimen. Así que el mundo entero, el mundo entero, está en una revolución total, amigos. O sea, los jóvenes, la gente, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, casi todo Asia, África. El mundo entero está en un pensamiento cambiante. En mejorar completamente las condiciones de vida. En cuestiones de quitar gobiernos que no sirvan. Definitivamente es la muerte del comunismo y el socialismo en el mundo entero. Cada vez los regímenes nuevos van a empezar a crecer. Los 13 iluminados, los 13 gentes de poder que dominan completamente el mundo. Necesitan primero provocar el caos para hacer una orden mundial en el mundo. Así que los países que se visualizan completamente en cuestiones de cambios radicales. Junto con la carta de la muerte, la justicia y el diablo. Son Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, Perú, Ecuador, México, España. Definitivamente casi todo el mundo está gobernando en cuestiones de cambios radicales para empezar a crecer. Pero eso no es todo. La carta del sol sigue dominando completamente el mundo entero. Unos calores tremendos en el norte del país. Estados Unidos, Canadá, 50, 55, 60 grados. Lo que nunca se había visto. Se visualizan todavía huracanes muy fuertes en el Atlántico. Hay que tomar las precauciones debidas. Así que esta carta me indica que como quiera el clima va a seguir azotando completamente la humanidad. Y lo peor viene, un meteorito dará el cambio total en el mundo. Se visualiza la caída de un meteorito cerca de Cuba, cerca de Miami, cerca del Golfo de México. Que va a dar el cambio y la pauta para que empiecen a cambiar todas las formas y todas las cosas. Pero hablemos de la carta de los amantes. Que esta carta me indica que próximamente Belinda y Nodal se pelean. Ya tenía anillo. Ya está embarazada. Pero empiezan los chismes en cuestiones de la pareja. Y empieza un distanciamiento muy fuerte entre ellos dos. Ya se visualizaba un casamiento para el mes de agosto en el 15 porque cumpleaños Belinda. Pero esta carta me dice junto con la carta del juicio que hay muchos problemas, envidias, dimes y diretes entre la pareja. Que no lo han podido solucionar. Y empieza la discordia y los pleitos. Así que lamentablemente esa situación va a acontecer. Amigos, Dios me los bendiga. Los quiere mucho. Moni Vidente. Moni Vidente. Gracias por ver el video.